Si me pongo del lado de la patronal o del Estado, te diría, ahí sí, no puede un policía entrar a los 20, jubilarse a los 50, trabajar 30 años y estar jubilado hasta los 81, 82, o sea, 32 años de jubilado. No, hay algo que no me cierra en la cabeza. Pero también si soy empleado, te pregunto, pero si siempre se pudo. Bueno, pero se ha ido agravando esto, esto ya se advirtió hace años, que se iba a ir agravando el déficit de la caja de jubilaciones. ¿Y qué estábamos siempre esperando? Que Nación tenía que cubrir parte de ese déficit. Eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir menos con este gobierno. Y tenemos que afrontar nosotros la realidad, los cambios que se han dado en la Argentina. Y tenemos que ser respetuosos de esos cambios, porque aunque no nos guste, la inmensa o gran parte, la mayoría de los argentinos ha votado otro gobierno, que podremos estar en más o menos de acuerdo. Pero es lo que votaron la mayoría de los argentinos, la mayoría de los santafesinos. Bueno, ahora tenemos que obrar en consecuencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar de la mejor manera Santa Fe, de que no haya déficit, de que podamos hacer obras públicas, que podamos tener una mejor calidad educativa, que podamos tener más seguridad, que podamos tener un desarrollo productivo, que podamos tener una mejor salud pública. Y eso se logra siendo eficientes en el manejo de los recursos del Estado.